¡Suscríbete al canal! El cuarto, el uno, el diente, a medio, cuerpo abierto, el seis, rey negro, los últimos 750, el tres, Timbalero, tres cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera del cinco, Bravo Star, a dos cuerpos y medio abierto, el siete, Estrellado Ave, adentro, corre el cuatro, Zasnalos, de la sexta, hacen su ingreso a la recta final, por dentro del tres, Timbalero, por fuera del cinco, Bravo Star, tercero, mejorando abierto, corre el siete, Estrellado Ave, adentro lo viene haciendo el número cuatro, Zasnal, por fuera, corre el seis, rey negro, en el medio el uno, el diente, los últimos 250, por fuera el siete, Estrellado Ave, el pescuezo, lo sigue adentro el tres, Timbalero, tercero, corre el cinco, Bravo Star, 120 para el disco, el siete, Estrellado Ave con Jorge Luis Piri, gana la sexta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.